La digitalización también ha llegado a la cocina. Parece increíble, pero ahora mismo desde este sofá, con mi tablet o mi móvil, puedo controlar todo lo que está ocurriendo en mis equipos racionales. Puedo visualizar lo que está ocurriendo en tiempo real o crear una receta y subirla a los equipos desde aquí, además de controlar todos los datos APPCC y de higiene que necesito. Mis equipos de cocina pueden acceder a ellos mediante permisos individuales, pudiendo iniciar a distancia cualquier proceso. Parece ciencia ficción, pero es realidad. Gracias a la plataforma Connected Cooking de Rational. Entra y descubre las miles de recetas que han creado para ti. Toda una fuente de inspiración en tu cocina. Digitalizarse sí o sí. Regístrate en conectencooking.com